¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Vídeo de viernes, vídeo de apuestas y de picks del periquito. ¡Claro que sí! Recuerda que regresaron los vídeos históricos. Hicimos un vídeo recapitulando todas las ocasiones en que 49ers y Cowboys se han enfrentado en post-temporada. ¡Muchas chuladas! Han sido ocho, seis de ellas en final de conferencia. Todo un clásico de los playoffs. Vayan a verlo para que conozcan esos duelos históricos. ¡Buenísimo! Joe Montana, Roger Stoback, Steve Young, Troy Eggman. Mucha historia entre estos dos. No se pierdan el vídeo. Y antes de pasar al periquito, vamos con algunas noticias. Han habido muchos despidos esta semana. Empezando por el coordinador ofensivo de los Chargers, Joe Lombardi. Que no entiendo, está bien que lo corran a Lombardi, pero no entiendo cómo es que no han corrido a Brandon Staley. Y es más, ni lo van a correr. Por eso es que los Chargers merecen la miseria que tienen. Van a mantener a Staley y le están chingando la carrera a Justin Herbert. Ya saquen ese viejo. Escuchen el podcast también que hicimos el día de ayer con Rudy Jacinto. Ahí hablamos un poco de ese tema. Bucaneros tomaron la misma decisión. Ya despidieron al coordinador ofensivo Byron Lefkowitz. Ah, no me digas. Pero increíblemente mantienen a Tom Bowles. Otros también. Ya que se vayan los dos. Otros también. Es un sinsentido. Se va Tom Brady. Sí. Y seguramente van a regresar a la misma mediocridad en la que estuvieron antes de que llegara el propio Tom Brady. Se acaban los bugs, mi güey. Otros en una situación similar, los Ravens. Despidieron al coordinador ofensivo Greg Roman, que toda la temporada fue un desastre. Incluido el play call del último encuentro en contra de los Bengals. Terrible también. Y discutible también que ya no le den las gracias a Harbaugh. Me parece que ese ciclo ya se terminó. Yo creo que deberían replantearse, empezar de cero con Lamar Jackson, pero con nuevo staff de coacheo. Así que medio se curan en salud, corren a Greg Roman. Pero por ahí sigue un tema bloqueado con Harbaugh. Comenta si tú crees que debería seguir o no. Creo que ese ciclo ya se acabó. Tira partidos también ese Harbaugh con sus decisiones. Y es que además ya vimos reconstrucciones de un año de los Giants, de los Jaguares. Y no más no, eh. No levanta. Dale las gracias a Harbaugh por todo lo que te dio. Trae un nuevo head coach y con Lamar Jackson y con esa defensa puedes en el siguiente año estar de nuevo en postemporada. Coincido. Harbaugh ya también va ahí. Y por último los delfines que despidieron a su coordinador defensivo Josh Boyer. Más que merecido también, con todo el talento que tiene Miami. Pues era una defensa tan mala, era incomprensible. Oye, entonces rodaron las cabezas, ¿no? Puro coordinador, Gus. Pero eso sí, los head coach todos están bien bonitos ahí. Los head coach por ahí se mantienen. Ahí siguen. Eso es lo más relevante, amigos. La verdad es que estamos concentrados en la postemporada. Y a mí, de hecho, se me hace insensato que hay muchos equipos que están entrevistando a coaches que aún están en playoffs. Y van a entrevistas con otros equipos. Por ejemplo, el caso de Demico Ryans, el coordinador defensivo de los 49ers, que por supuesto es maravilloso. Pero que Demico Ryans debe estar concentrado en el duelo del domingo contra Cowboys. Y está yendo a entrevistas para head coach. Viendo ofertas. Aquí no entiendo. La liga debería prohibir que tú entrevistes equipos a coaches mientras su equipo sigue vivo. Ya entrevista a los de los Chargers, a todos los que ya eliminaron. Y también Demico Ryans no debería ir, ¿no? O sea, él debe estar concentrado en lo del domingo. No, poco profesionalismo. O sea, ¿y qué hacen también los otros? Como buitres ahí viendo a ver qué agarran. Hay unas temporadas desastrosas los Colts y ya andan ahora sí desesperados, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, vamos ahora sí, amigos, con el miembro favorito de todos. El Periquito. Oh, claro que sí. Recuerden que son los últimos videos. Va a salir en la previa de finales de conferencia. En la previa de Super Bowl. Y el Periquito se pierde. Regresa hasta septiembre. Así que denle like únicamente por el Periquito. Que va de vacaciones, Gus. Ya no lo vuelven a ver, así que aprovechenlo, amigos. La semana pasada acertó tres de los seis encuentros. Acertó 49ers, Bengals y Cowboys. El Periquito Jones. Y falló con los Chargers, con los Delfines y con los Vikings. Y con los Vikings. Delfines se volvió loco, aunque casi la pega, ¿eh? Veremos qué dice el Periquito para esta ronda de Visión de Ale. ¡Suscríbete al canal! Va con todos los locales, el Periquito. ¡Nunca había pasado! Se va con la fácil, se va con jefes, águilas, Bills y con los 49ers traicionando a los Cowboys. El Periquito es consciente, es vaquero el Periquito, pero es consciente de ya llegamos lejos, no damos pa' más y va con 49ers. Correcto, Augusto, así como lo dijo el Padrino. Le voy a Vaqueros, pero yo creo que Niner se lo lleva. Y ya le valió puros locales, ya no se complicó la vida. Ya le dio flojera. Denle like, amigos, únicamente por el Periquito. Ya veremos la siguiente semana cuántos aciertos tiene. A ver si le funciona esto de los locales. Y para terminar, vamos con las apuestas recomendadas. Amigos, apuestas de Playoffs, apuestas que ya lo saben, tienen que hacer con Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación y con el código LOCOSTRIPLICA obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos. ¡Qué buena feria, señores! Chefs contra Jaguares, son favoritos los Chiefs por 9 puntos y la línea de puntos totales está en 52 y medio. Vamos con un teaser de 6 puntos. Bajamos a los Chiefs a menos 3, que ganan por 4 puntos o más. Y la línea también la bajamos a 46 y medio, que entre ambos anotan al menos 47. Son dos ofensivas explosivas y defensas no tan buenas. Esta es una apuesta combinada, deben darse ambos resultados para ganarla. Y el momio es de 1.86, 86 pesos de ganancia por cada 100 apostas. Me gusta, vos me metan a una vez, porque se mueven las líneas. Se va a mover en esas líneas. Todos se están moviendo. Águilas contra Giants, aquí vamos con una apuesta del primer cuarto. La línea de puntos solo del primer periodo está en 9 puntos y medio. Me parece que son dos ofensivas que van a empezar explosivas. Giants va a anotar al menos 3 puntitos y creo que Águilas va a responder con 7. Con una anotación. Aquí la apuesta recomendada es Altas, que entre los dos anotan al menos 10 puntos. Momio de 1.89, 89 de ganancia por cada 100. Pinta muy bien esta. Bills contra Bengals, vamos con otro teaser de 6 puntos. Son favoritos los Bills por 5 puntos y medio y la línea de puntos totales está en 48 y medio. Subimos a los Bengals a más 11 y medio. Que ganen, que yo creo que eso pudiera pasar, o que pierden máximo por 11. Se dudo que Bills apalé, va a ser un duelo de máximo 10 puntos. Parejo. Y la línea de puntos la bajamos a 42 y medio, que entre ambos anotan al menos 43. Son grandes ofensivas, explosivas y las defensas pues a veces fallan. Es una apuesta combinada, deben darse ambos resultados para ganarla. Y el Momio es de 1.96. 96 pesos de ganancia por cada 100 apostados. Casi el doble. Y al último, 49ers contra Cowboys. Vamos con una apuesta del primer cuarto. El Handicap está en 49ers por medio punto. Me gusta esa apuesta, que terminando el primer cuarto, 49ers lo va a ir ganando por el marcador que sea. Normalmente es un equipo que inicia bien y creo que a Dallas le va a costar trabajo adaptarse en contra de la defensa de San Francisco. Vale. Momio de 2.08. Que 49ers lo va a ir ganando por el marcador que sea acabando el primer cuarto y paga más del doble. Más del doble. 108 pesos de ganancia por cada 100 apostados. Órale, me late chocolate. Ahí está la apuesta, amigos, recomendada para cada partido. Solo recuerden que el servicio de Instabet es exclusivo para mayores de edad y se promociona únicamente con fines de entretenimiento y de diversión. No se claven, no anden enfermos con las apuestas. Ahí ven a los tipsters fallando todos. No crean en charlatanes, amigos. Ya están grandes. Después, luego vienen llorando, ¿no? Que les fue mal. Que iba a ser campeón uno. Ya no saben porque metieron una apuestota que iba a ser campeón uno. Que Tom Brady. Entonces, únicamente por diversión, amigos. No se claven, tranquilos. Ya perdieron la casa y no sé qué. Uf, excelente. Ahora sí no te fusilaste ninguna del martes. Ya, ni qué pusiste el martes. Felicidades, mi gusto. Amigos, es todo por este video. Vayan a ver el contenido que hicimos esta semana. La colaboración con Ulises Arada. El podcast con Rudy Jacinto. La entrevista con Mike Guerrero de Touchdown MX. Oh, sí. Para quienes recuerden, ese canal de NFL Touchdown MX van a ver al buen Mike, que aparte es fan de los Giants. Estuvimos hablando con él por ahí. El video histórico que hicimos también el día de hoy. Vayan a verlo todo. ¿Cómo dejarlo? Y suscríbete para que no te pierdas nada. Recuerden que estaremos analizando y reaccionando a todos los partidos de la ronda divisional aquí en YouTube en vivo. Además, interactuando y leyendo sus comentarios. Así que, los esperamos. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos nuevo contenido o en cuanto iniciemos transmisión. Síguenos en redes sociales. Twitter e Instagram. Arroba Locos. Y ya lo saben, yo soy Luz Ambriz. Nos vemos en el siguiente.